Rosa Benito y la terrible enfermedad que la despidió de viva la vida La figura de Rosa Benito en los medios de comunicación desde siempre fue muy destacada. Fue en el año 2005 cuando la cuñada de Rocío Jurado dio sus primeros pasos en el programa de Ana Rosa para luego continuar su carrera en diversos formatos televisivos como, por ejemplo, Sálvame, Supervivientes, Gran Hermano Vipi, por supuesto, ya es mediodía. Durante el tiempo que Rosa Benito estuvo casada con Amador Moedano logró consolidarse como la gran confidente de Rocío Jurado, ya que era su peinadora oficial y, así también, su paño de lágrimas. Esto le permitió comenzar su vida como tertuliana narrando cada uno de los hechos más importantes que marcaron la vida de la cantante hasta el día de su muerte. Con el paso del tiempo, la colaboradora de ya es mediodía fue ganado popularidad, tanto que muchos programas televisivos se peleaban por contar con sus colaboraciones tan polémicas, más aún cuando salió a la luz la separación del chayo Moedano con su entonces pareja, Antonio Tejado, además de su propia ruptura amorosa del hermano de Rocío Jurado. De hecho, esta situación entre la heredera de Amador Moedano y su ex perjudicó gravemente a Rosa Benito, ya que después de su maravillosa y triunfadora participación en Supervivientes, su carrera fue empicada a causa de su ex yerno. Tanto es así que su participación en Sálvame, y su corto paso por viva la vida fueron el daño colateral que sufrió. Sucede que, durante el 2009, Rosa Benito se vio entre la espada, y la pared a causa de las disputas entre su retoña y Antonio Tejado, a raíz de esa separación hizo que el ex de su hija se cebara con ella haciendo que otros colaboradores como Kiko Hernández o la difunta Mila Jiménez también la atacaran sin piedad, tal y como desvela el medio que. Situación que terminó con una demanda de parte del sobrino de la cantante María del Monte a varios integrantes de Sálvame. Sin embargo, la cuestión no terminó ahí, ya que Rosa Benito vio cómo su carrera como tertuliana estaba en peligro al ser despedida abruptamente de viva la vida tras sufrir las consecuencias de esta demanda millonaria, debido a que Raúl Prieto, antiguo director de Sálvame, decidió no contar con la participación de la cuñada de Rocío Jurado nunca más cuando pasó a estar al frente del programa de las tardes de los fines de semana, pues él fue uno de los afectados por la demanda de Antonio Tejado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.